Dino decidió mostrar sus verdaderos colores, el oponente que había sido capaz de ganar fácilmente estaba en una pelea amarga y la situación dolió, pero era el momento de terminarlo, todavía estás mirando a tu alrededor, es tan fácil, las palabras cayeron y el puño afilado de Beretta se le cortó la mejilla, que es subestimación cuando nuestro adversario todavía está distraído. A Pito también disparó la espada de aguja venenosa vibratoria, la apuñalada debe doler Dino la esquivó desesperadamente, en comparación con ellos mi fuerza debería ser abrumadora, estoy siendo demasiado confiado incluso con dos oponentes al mismo tiempo no esperaba estar en una pelea tan difícil, ser perezoso durante mucho tiempo probablemente había llevado a debilitarse y Dino perdió un poco de su confianza, El hecho de que Dino tuviera tiempo para pensarlo era una prueba de que todavía tenía la fuerza pero no la autoconciencia. A Pito ha perfeccionado sus instintos en un entrenamiento especial con Hinata que está cerca de predecir el futuro y aunque la diferencia de fuerza entre él y Dino es obvia, también es una oponente que no puede ser subestimada. Vereta juega como una pared mientras que a Pito ataca en la parte posterior, Vereta que era un escudo también se involucró en el ataque y el ataque combinado de los dos funcionó contra Dino. Y lo que es aún más complicado es la magia de Vereta, los hechizos normales son ineficaces contra Dino y los hechizos de Vereta son predominantes un tipo de apoyo, es decir no se utiliza directamente para atacar a Dino, sino para fortalecer sus propios valores físicos. Debilitar la magia de Dino es ineficaz pero Dino no tiene medios para interferir con la magia que fortalece la velocidad, la fuerza y la resistencia de Vereta y a Pito. Aunque podría ayudar a obstaculizar la liberación de la magia, Vereta era un demonio que era bueno en la magia y podía desatarlo sin siquiera pensarlo en ello. Además el sueño perezoso de la habilidad única Sloth no funcionará en Vereta, también hay una capa de razonamiento que ha llevado a Dino a una amarga pelea. Pero ahora finalmente la tan esperada sensación finalmente se amontonó y el tiempo para luchar había llegado. Estoy harto de esto, dos personas se unen para intimidar a un hombre débil como yo y tú también hablas tanto, menos mal que he tenido la paciencia de acompañarte, sea agradecido. Toma esto y descansa, después de todo lo dicho y hecho Sloth Full Sleep había sido lanzado. Muy en línea con el estilo de Dino de conseguir un ataque, no había concepto de apertura en su direccionario. Al ver a Pito caer gradualmente de rodillas, Dino estaba seguro de su victoria. Sus ojos centraron su atención en Vereta solo para ser recibidos con un golpe que Dino revuelto para evitarlo. Es malo para Pito, pero voy a dejar que muera una vez que vuelva a la vida. Vereta permaneció tranquilo frente a Dino. Dino también sigue totalmente sus propias teorías impredecibles a la acción y en lugar de bromear sobre él, en realidad admiraba más a su oponente. Conmigo como oponente, no esperaba que pudiera luchar uniformemente hasta ahora. No es mi culpa, es todo porque Vereta y los otros son tan buenos, en ese caso tendré que usar eso. Dino tiene un movimiento secreto. Ya que traería recuerdos molestos, no quería usarlos si era posible, pero ahora no había otra opción. Te felicito, eres lo suficientemente bueno para que me pongas serio. Dino desató sus poderes sellados. La habilidad única El Rey del Cielo, la habilidad definitiva dada por Verda Nava. Confirmado, la evolución de la habilidad única Sloth a través de la creación del poder supremo del Rey del Cielo ha tenido éxito. El Sloth de Dino tenía una naturalidad especialmente cuando, más perezoso era anormalmente, más aumentaría su fuerza. En pocas palabras, es posible acumular energía Dino, usó esto para evolucionar la habilidad única Sloth. En la habilidad definitiva Sloth for King Verfe Gore, este era el movimiento secreto de Dino. La evolución de la creación de habilidad definitiva Rey del Cielo. Si usas el poder de la habilidad definitiva Rey del Cielo, puedes lograr la evolución que deseas, aunque se limite a tu propio poder. Por supuesto, hay más de un efecto. La habilidad final de Dino, Rey del Cielo, todavía se conserva. El laberinto está lleno de ojos grabando constantemente lo que está sucediendo. Dino como vigilante es resistente a revelar todo tipo sobre sí mismo. Y ese tipo Rimuru es terriblemente inteligente con una profunda sensación de imprudencia. Incluso cuando se deshizo de Kleinman, las imágenes grabadas fueron sacadas como evidencia. Es mi poder, está expuesto entonces, podrían encontrar fácilmente una contramedida. El señor demonio Rimuru era un oponente que no debería ser subestimado, y uno que no podía ser más cauteloso contra él. Dino lo sabía. Así que Dino creó Sloth for King Verfe Gore, donde no importa si se le ve. Esta fuerza llegó a Beretta, ahora a dormir, Dino lanzó su habilidad. La ley se reescribe y el factor positivo comienza en retrogrado al factor negativo. Esta tentación, ya sea viva o muerta, puede traerlos con fuerza en un estado de actividad a un estado de cese. Sin embargo, no hay fuerza coertiva en esto. Y el que es golpeado irá a la destrucción de forma autónoma. Se puede considerar una especie de hipnosismo, excepto que el esfuerzo alcanza diferentes dimensiones. Uno no será capaz de despertar desde el sueño del rey perezoso evolucionado, y no solo el espíritu será destruido, sino incluso la carne. En este caso, sin embargo, el destino de la guía era perecer, pero también era posible bajarle el nivel aún más mantenerlo en condiciones anormales como el sueño. Era una habilidad versátil. Esta potencia no utiliza el sonido como medio para transmitir ondas que interfieren, por lo que la potencia no se puede prevenir mediante barreras físicas o similares. Vale la pena mencionar que hay muy pocos medios de defensa, dominio absoluto, sobre aquellos que poseen sabiduría y sentimientos. Este es el poder del rey perezoso Berfegor. Uno de los siete pecados mortales, Sloth Furness, es una verdadera versión de la temida evolución, y Dino se admira a sí mismo por ello. Con el fin de evitar que Beretta se moviera, estaba tratando de hacer algunos daños minuciosos. Así que, se eligió la destrucción, pero ahora parece ser más poderosa de lo esperado. Beretta desapareció en polvo, así que todavía le tomaría algún tiempo resucitar. El blazalete fue borrado junto con él, pero siempre había una manera de que los poderes de Ramírez funcionaran para que Dino no le importara. Además, si aquí se mostrara misericordia, sería algo más que un fracaso de la misión. No me culpes si mueres, Dino, pensó irresponsablemente. Sería capaz de ganar solo, Dino, pensó molesto. Mientras miraba hacia Ramírez, tocó su cuerpo, y mientras ella dormía, estaba bien cauteloso, pero su carta de triunfo fue revelada al enemigo. Su batalla estaba siendo vigilada. El sonido de pasos de alguien se adelantó. El hombre se acercó lentamente y sin prisas, la hermosa mariposa ligeramente revoloteando como un baile, deteniéndose en su brazo. El hombre dijo, Cuide a Lady Ramírez, no necesito apoyo. Soy más que suficiente. Ese hombre ha empezado a moverse. El hombre de pie delante de Dino es Seguión, El Señor de la Niebla, era el poder absoluto en este laberinto. Su conciencia siempre se mantuvo despierta. En respuesta a la petición de Verdura, agarró perfectamente la situación del laberinto. Con la abrumadora defensa absoluta para la protección, Ramírez se mantuvo a salvo. Dino también lo reconoció. Tienes que estar bromeando. Este es el estado mental sin adornos de Dino. Había pensado que había vencido al enemigo, pero luego apareció otro. Todo el tiempo con el propósito de exponer sus propias manos. Lo sabía, ese tipo Rimuru es tan torpe. Por supuesto que le encartaría esta táctica. En este punto, la batalla se pierde. Olvídate de atrapar a Ramírez. Dino apenas podía salir de esto. Además, cuando evadió exactamente a Ramírez en primer lugar. Se convirtió en una mariposa, así que debería haber sido hace mucho tiempo. Si no, entonces, fue ese guión quien había dejado escapar a Ramírez de una manera que Dino no podía ver a través. Pero entonces, estaba hablando con una ilusión todo este tiempo. Si es así, eso también es un gran problema. Este es un estado inusual de las cosas. Dino es el propietario de la habilidad definitiva y también estaba bien versado en el departamento de hipnosis. Aún así, había dejado a Dino en un estado de ilusión, lo que, por lo general, no es posible. Sin embargo, esta posibilidad no puede destatarse en su totalidad. Segyon también tenía una habilidad definitiva y era competente en ataques mentales. Entonces, podía ser posible utilizar ilusiones que fueron suficientes para engañar incluso a Dino. Dino también sabía lo poderoso que era Segyon. Es una poderosa bestia tipo insecto, pero también es un humanoide de la carrera de los demonios de los insectos. Favorecido por el señor demonio Rimuru, tiene habilidades de lucha excepcionalmente fuertes. Se oyó que Segyon había sido tomado a Verdora como su maestro y que sus habilidades de lucha eran incluso superiores a las de los primordiales. Este es Segyon, considerado como el rey absoluto del laberinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!